Heado a una llora Ya tu cinta Heado a una llora Malum Alaidang na pola Soguron bagasla Alaidang na pola Soguron lunguna Kuhilala Anggol sehari Yung bermedan Siang na huilala Nga hujui Heado a una llora Sae roh tu Piki rapi Nang tu parmi Yang tu tane Aitu dia Doho Ito Mergatu Upahes Samanan Bagasliho Lekituho Daging ku diso Alai rohaku Saituho Hal ilum Pedang lingang Siang Manjaki Aido Aido Ma'ado Dibaheko Tua Wito Upahes Lohaki Sae laik Pajuk Pangdoto Wono Sohu Ida Ho Nangkosa Dari Asia Ton Dikku Heran Amado Siat Dikki Dikki Aido Morabu Pai Min Po Nangkosa Pai Pai ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!